Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a jugar a Mountain Blade. ¡No, ni de coña, gente! Buenas, ¿cómo estáis? Vamos a jugar a Medieval Dynasty, que nos habíamos quedado en que había hecho potajes aquí para la humanidad entera. Así que no me caben todos, pero por lo menos ahora me puedo mover. 26, vale. 92 aquí. Vámonos a dormir porque no veo absolutamente nada. ¿Os acordáis que...? Vamos a sobar. Como todos los episodios me quedo cocinando, pues eso es lo que hice con un montonazo. Pero es que son tantos que es una maldita exageración. Voy a tener que ir llevando... A ver. ¿Cuántos más puedo coger? 15 kilitos de... 14 kilitos. Venga, con esto... Me voy llevando para su sitio. Y tenemos muchas cosas que hacer. Primer día del otoño. Los colores del otoño ya están aquí. Tenemos que hablar con Alwyn. Quiero ir a comprar un pico. Muchas gracias a todos los que me han dicho, fíjate todo lo que hay aquí, madre mía. Vale. Muchas cosas tenemos que hacer. Muchas, muchas, muchas cosas. Pero la verdad que estoy muy contento porque ya vamos a poder... El invierno nos vamos a dedicar sobre todo a la minería. Ahora mismo tenemos que hacer la cosecha. A ver. Vamos a poner aquí repollos que me han sobrado. Potajes al 50%. 75 la condición de estos. Los voy a ir a vender. Estos están... Nutrición, condición 87. Esto lo han cambiado. Esto lo han cambiado, te lo digo yo. Me voy a ir a vender estos. ¿Cuántos hay aquí? Es que aquí me quedan todavía un montonazo, ¿no? A ver. 66 al 75%. ¿Pero cómo es posible, tío? Voy a ir a vender potajes aquí. Y ahora vengo a por más. Obviamente me voy a quedar con los que tengan más porcentajes. Los de 75%. Bueno. Todavía tenemos toda esta estación, ¿vale? Para hacer los repollos nuevos con sus potajes, etcétera. A ver, ¿alguien aquí que venda mierdas? Ya vamos a hablar con Blanca un poco, ¿no? Aquí. Hola, ¿vende usted mierdas y compra basuras? A ver. Fíjeme. ¡Ay! Por aquí. Bueno, pues bienvenidos a otro día más. A otro día más donde... Aquí, señora. Donde vivimos en la Edad Media. Y a mí me gusta porque me relajo mucho jugando esto. Estos hay que venderlos ya. Sí. El 50%. Esto es el 75%. Tal vez te lo voy a vender ya que nos ponemos. Ahí estamos. Los dineros. Me gustan los dineros. A vosotros no me gustan los dineros. Hasta luego. Vamos a hablar con mi futura mujer. Con Blanca que está aquí mirándome con cara lasciva. Mira, la Blanca. ¿Qué pasa? Me hago la interesante, pero en realidad quiero barrita. Soy un poco fea, pero no importa. ¿Tienes un minuto? Claro que sí. ¿Cómo está el trabajo? Espero que lo estés haciendo bien. ¿Has escuchado algún chimo últimamente? No. El trabajo. Menos 5. Me va a cagar en todo. Oye, ¿tienes un minuto? No tengo tiempo. Te odio. Te odio, Blanca. De verdad. Te odio, ¿eh? ¡Oh, la, la! ¡Casimiera! ¡Casimiera! ¡Oh, la, la! ¿Quieres decirme? ¿Quieres decir? ¿Quieres... ¿Tienes un minuto? Claro, ¿qué es? ¿Cuál tiempo tenemos hoy, no crees? Marcero, mierda. Oye, ¿tienes un minuto? ¿Qué cuesta últimamente? Marcero. Oye, ¿tienes un minuto? Claro que sí. ¿Has visto ese noble que es Nanana? Un día trabajando sin parar. Marcero, joder. Oye, ¿tienes un minuto? Lo siento, no tengo tiempo para... Marcero todo. Ingrida, ¿qué pasa? Ingrida. Oye, que... No estaba ligando con ella. Realmente te estaba poniendo celosa. Ingrida, ¿también tienes cara de haberte fumado cuatro trócolos? ¿Tienes un minuto? Claro que sí. ¿Cómo has estado últimamente? Más días. Oh, yeah. ¿Tienes un minuto? Claro que sí. Evidentemente me dediqué a la caza. ¿Algún consejo? Más dos. ¿Tienes algún minuto? Claro que sí. ¿Quería trabajar sin parar? Acabo de regresar de trabajar al campo. Trabajo duro, ¿eh? Más días. Sí, se está poniendo barraca. Oye, te des un minuto. Claro que sí que es. Recientemente me dediqué a un consejo. ¿Has visto ese noble que pasa por aquí? Menos dos, mierda. No es cotilla. Me caes bien. Ingrida creo que es mi futura esposa, tú. Oye, te des un minuto. Lo siento, ¿no? Vale. Quiero decirte algo, ya, dama. ¿Qué vestido tan asombroso tienes? Más cero. Estoy seguro de que veas en él. ¿Quieres decirte algo, ya, dama? ¿Sí? Vi un parche hermoso de flores y en el instante pensé en ti. Más cinco. Oh, yeah. Tengo que subirlo. Esto va a matar a la vida. Oye, te voy a dar barrita, que lo sepas, ¿eh? Ojos de rana. Quiero decirte algo, ya, dama. ¿Sí? Mi señora, pareces muy fermosa. Ah, muy en forma. Pareces fuerte como un jabalino. No quiero perder más tiempo sin ti. Nada. ¿Cuál has estado últimamente? Espero que lo estés haciendo bien. Si en alguna vez necesitas algo, solo pregúntamelo. Más diez. Oh, yeah. Quiero decirte algo, ya, dama. ¿Sí? Recientemente fui a cazar. Y vi un jabalí con tu cara. Ah, no. Una peleadura. Debería salir a almorzar junto al río. Más cinco. Bien. ¿Quieres decirte algo, bella dama? Lo siento. Es decir, tómate. Tómate tu pienso. Tu pienso. No, tómate tu tiempo. ¡Casi! Mira. Tú eres más guapa, pero... Ay. ¿Quieres decirte algo, bella dama? Lo siento. Todavía no te conozco. Vaya, hombre. ¿Tienes un minuto? No. ¿Qué? Vea, Blanca se ha puesto celosa. Mira la icono. A ver. A ver. ¿Tienes un minuto? No. Bella dama. Sí. Pues mira, no quiero perder más el tiempo. ¿Cómo has estado últimamente? Espero que quieras barrita. Afecto. Más diez. Bien. Bella dama. Sí. ¿Sabes? Me gustas mucho. Más cero. Madre, madre. ¿Quieres decirte algo, bella dama? Sí. ¿Qué he sido tan...? Admiro tu honestidad. Menos dos. Mierda. Quiero decirte algo ya mal. Lo siento. Necesito tiempo para pensar lo subnormal que eres. Vale, tío. Mire, adiós. Que os follen a todas. Vale, yo he vendido mis mierdas. Vamos a vender más mierdas. Probablemente hay que hacer cosecha. Mucho trabajo. Mucho trabajo, joder. Y después yo ir a Pueblo Lejano. Para yo poder comprar pico bonito, joder. Pico bonito para yo irme a minar. A la mina. Sacar mucho hierro para así crear más picos. Y minar más, joder. Y en mi país mucho trabajo, poco dinero, joder. Mucho fatal. A ver, yo iba a por más comida aquí. Venancia. Te traigo un palo bonito. 70, que está a 87. Solo vamos a dejar ahí, que duran más. A ver, y tú por aquí, estos están al 75%. Aceptar. Oh, justo. Vale. ¿Estaré vendiendo muchos? Espero que no. A mí me queda una cosecha entera. Lo voy a hacer ahora y me va a sobrar. Carne no tengo ahora mismo, pero vamos. Yo creo que tengo sobradísimo para pasar el otoño y el invierno con la cosecha nueva. Son 50 de repollos, que no son 50 de repollos. Que me va a dar muchísimo más. Me va a dar más de 100 repollos. Me va a dar como 200 de repollos. Más la carne que pillen durante tres días más. Más luego el invierno. O sea, voy a sobrar, voy a sobrar. No hay problema de ningún tipo. Qué comida. Vamos a vender todas estas mierdas. Marcial. Marcial. Te traigo un par de potas. Marcial, no estás aquí. Me equivoco en casa, Marcial. Cuidado. Aquí hay otro. A ver, enséñame tus mercancías. Me viendes muchas comidas. Tú viendes muchas comidas. Toma, potaje, 57. Déjame en paz. 127 pavos. Tengo 1.300. Ya tengo para pagar los impuestos del año. Para comprarme un pico o dos, si son pequeños. Y ahora sí que sí, que lo voy a dejar así. Bueno, vamos a cogernos comida para mí. Para tenerlo para ahí. Y nos vamos a poner a trabajar ahí. Mucho trabajo, muy duro. Pero bueno, no vamos mal. Tengo que convencer a algún Pamplinas, que se me ha olvidado, de que venga a trabajar ahí él solo. A ver, aquí hay 7 repollos, 155. Es que estás viejos tú. Estás muy viejos. Vale. Ponte aquí. Me sirve. Y vámonos pues a por repollos. Y ahora los voy trayendo. A ver. Planerico. Tengo que hablar con Alwyn. Joder, qué coñazo. Vamos a hacer primero esto y luego vamos a hablar con Alwyn. Venga. Su repollos, un montón de semillas. No vean, ¿no? Bueno, pues ya ha sido la entrevista de esa gente. Lo podéis ir a ver en un canal de Twitch que se llama Sabíais a lo que veníais. Y bueno, era la primera entrevista que hacían. Les ha salido un poco desastrosa, pero me lo pasé muy bien. La verdad estuvo bien. Y volveré al programa a ayudar y a putear un poquito. Pero bueno. Estuvo entretenido. Me hizo mucha ilusión, la verdad. No os voy a engañar. ¿Cómo voy de peso? 33. Vamos a vaciar esto. La comida es esto, ¿verdad? No. Esto es la comida. Deja ahí repollos. Estos están al 100%. Vale. Deja los pochos también. Es que me da igual. Toma. Vale. Tres tipos de potajes. No, potajes están. El 17% los 70 potajes ahí, tío. Espero que no se podran. Cuando vea que están muy viejos ya los voy a vender. Ya estás. A ver. Tira para allá. Vamos a seguir con la cosechibiri. Estuvo entretenido la entrevista. La verdad me lo pasé muy bien. Tiene mucho potencial ese programa. Tiene un pedazo de plató que te cagas. Es un plató en un bar donde hacen los directos. Está muy bien. Tiene un montonazo de colaboradores. Lo que pasa es que tienen que trabajar un poquito más en el tema de producción de los audios. Y cosas de esas que se les ha puesto... Bueno. Tenía que practicar un poquito más. Luego el bitraje. Yo le llamo bitraje. El bitrate de... El bitrate de... Por ejemplo, se veían a los invitados. Se nos veían pixelizados y cosas de esas. Pero bueno. Tiene que trabajar un poquito en ello. Pero... Tiene mucho futuro ese programa, yo creo. En el cual ya me han ofrecido que sea colaborador. Y pasaré. Pasaré de cuando a... Pero a ponerlos a par. Eso es lo que no saben. Es que voy a ir a ponerles a par. Pero bueno. A ver. Siguiente. Es que esto no vamos a tardar mucho, en realidad. Con dos viajes más. Mira, me da un nuevo edificio bloqueado. El gallinero. Pues este mola también. Ya con esto me empiezan a sobrar las plumas. Me va a dar huevo. Pues esto lo vamos a ir preparando también para montarlo en invierno. A ver si en invierno podemos montar el gallinero. Ahora mismo me apetece hacer lo del pico. Bueno, pues vamos a hacer primero la misión del Alwyn. ¿Vale? Ya. ¿Ya? Ya, vaya. Mierda. Voy muy hasta arriba. Vale. Y ahora nos vamos a hablar con el Tito Alwyn. Hacemos la misión del Alwyn. Y si nos da tiempo nos vamos a comprar el pico. Me refiero a tiempo en el episodio de hoy. Si no, pues para la siguiente. Como veis estoy subiendo un día si un día no. Lo estoy alternando con Crusader Kings 3. Dejad de preguntar. Voy a seguir subiendo las dos series mientras las veáis. Si no las veis, pues obviamente no. Porque hay mucha gente que es que intenta eso. O sea, un día no subo Crusader Kings. Y en todos los vídeos esa misma persona me ha preguntado. En todo el resto de mis vídeos. ¿Por qué no has subido Crusader Kings 3? Es que es como otro. Cállate. Púdrete en el infierno o algo. Vale. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona internet. Los niños ratas están por todos lados. No se puede hacer nada al respecto. Y vamos. Vamos de caminito. De cabeza al segundo invierno. A pasar el segundo año. Y a comprobar. Si es cierto. Que los árboles vuelven a crecer después de dos años. Mira. De para allá. Y veremos a ver qué cojones quiere Alwin ahora. De verdad es un puto inútil el Alwin. Me cae un poco mal. La verdad. No te voy a engañar. Os la ayudo porque me da puntos de dinastía. Y por qué decís que me va a dar flecha de las whoppers. A ver. Repollas. Aquí. Y estos los vamos a dejar en el granero. La semilla. Acabo de pasar por ahí. Pero no las he puesto. Tampoco me importa. A ver. Deja aquí semillas de colme. Sobran. Pero es una barbaridad lo que tengo aquí. Vale. Vámonos. Círculo tendremos que comprar el año que viene. Pero eso ya es un otro momento. Vamos a hablar con Alwin y las ardillas. De puta madre. Bueno gente. Se aproximan unos titulazos de tres pares de cojones. Baldur's Gate 3. En directo. Seguro que lo voy a jugar en directo. El día 6 de octubre. Estamos a día 3. El día de la publicación y grabación de este vídeo. Dentro de tres días. A YouTube. Pues a lo mejor subo un vídeo. Si veo que tiene aceptación bien. Y si no. Pues nada. Lo seguiré jugando en Twitch. Día 9. Que probablemente me den acceso antes. Pero el día 9 sale el Survivalist. Que me gustaría. Decidme qué os parece en los comentarios. Survivalist. Si no sabéis de lo que es. Es un Survival Pixel Art. Que es precioso. Muy divertido. Además se pueden amaestrar monos. Con lo cual es perfecto. ¿Qué os parecería si lo grabase con una chica? Para hacer un multijugador. Estaría divertido probablemente. Hola dice Alwin. Hola Alwin. Que hay de nuevo. Te ves diferente. Últimamente he estado pensando mucho sobre lo que estoy haciendo con mi vida. Lo que realmente quiero. Y quiero algo nuevo. Me gustaría aprender a disparar con arco. Suena como una decisión de vida muy seria. Para mí lo es. Me ayudarías a encontrar a ese cazador que vende arcos. No sé qué me espera en el camino. Y claramente puedes cuidarte. Cuidarte o cuidarte a ti. La expedición dices. Cuanta conmigo. Excelente. Lidere el camino. También podemos preguntarle a Falibor dónde está exactamente. En el diálogo. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con Sambor. ¿Quién es Sambor? Ah, me vas a perseguir. Hostias. ¿Te gusta mi culito? También. Me está siguiendo. Te gusta mi culito. Tiki, tiki. Ven aquí. Un besito. Un besito. Tú. Alwin. Vale, vámonos. Que esto está donde Cristo perdió el mecherazo. A ver. Ahora voy a las habilidades. Hostia, hay que ir hasta aquí, creo. Hay que ir hasta el cazador que está ahí, ¿vale? Así es que vamos para allá. Oye, vamos a poner la... Uy, tecnología. Convertido de excavación. La leñera. Leñera 2, ¿vale? La mina. 5.000 puntos. Es que es una barbaridad. Tengo que construir mil millones de cosas, tío. Pero bueno, vale. Esto nada, cabaña, bla, 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 bla. De gallinero es la buena, tío. Y alimentación a mí menos, claro. A ver cómo sea. Harina. Y luego esta, pues ahí vamos. Estamos trabajando en ello. Y habilidades. Me dan una aquí. Mierda de esta. ¿Esto qué es? 20% más de reputación de dinastía por desafíos. Venga. Vamos a coger esta. Esta es efecto de misión de ganar corazón. Dando regalo a siguiente nivel. ¿Cómo? Estafador. Bueno, vamos a coger esta, ¿vale? Que me persigue el tío. Bueno, tengo el hacha en la mano. Al final la uso, ¿eh? Yo no digo nada. Ahí la win, cuéntame algo. Pues nada, el otro día estuve viendo vídeos en YouTube. Y no le di like al vídeo. Y desde entonces hablo como si fuera mongolo. ¿En serio, tío? ¿Pero vídeos de quién? No, pues de un tal chuches. Ah, eso no pasa nada. No hace falta darle like. Tú se los tienes que dar siempre al escocés. Ah, al escocés gamer siempre le doy like y comparto. Y se los enseño a mis amigos para que lo disfruten ellos también. Bien, pues entonces, tío, creo que te vamos a hacer cazador. ¿En serio, tío? Pues me haces un tío muy feliz. Sí, sí. Ven conmigo. Entonces, le tengo que dar siempre like a los vídeos de los jocés. ¡Siempre! ¡Siempre! ¿Me oyes? ¡Siempre! Vale, tío, no te pongas así. Pues ya sabéis, aviso. Aprended. Sed como Alwin. ¿Eh? Sed como Alwin y os crecerá el nepe. O sea, es así. Eso está lejísimos. Lito. Aquí nunca hemos venido a ligar, ¿eh? Igual un día de estos vengo... Nos buscamos una moza. Alwin, ¿vienes o qué? Sí, ahí viene. No puedo ni correr. Por aquí. Llevo comida, llevo... El odre no le llevo encima. Bueno. Pero no, me parece que cruzábamos un río, si no me equivoco. Eh, no. No hay río que valga. Oye, lo que yo no llevo... Espérate, ¿yo llevo lanzas? Llevo flechas de piedra, pero no llevo el arco. Muy inteligente, escocés. Eres el puto amo. Lo digo porque hay lobos ahí, tío. Me voy a hacer unas lanzas, anda. El camino para allá sale de lobos. Además me viene bien para la misión esa que tengo a medias, que nunca voy a terminar. La de cazar. La hace tanto al principio de la serie, tipo, ahora como que no me apetece. Me apetece más hacer otras cosas. Ven aquí. A ver, Alwin. Ábrete de piernas, que hay que llevar troncos. Acá. Eh, no. Aquí. 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 Bueno, Alwin, cuéntame algo más. Pues la verdad que no sé. Me gustaría mucho... Mucho, mucho verte más aparte de los vídeos de Twitch. ¿Cómo lo podría hacer? Pues mira, muy fácil. O sea... Lo has dicho mal, Alwin. Lo has dicho mal. Aparte de los vídeos de YouTube. Quería decir... ¿Qué a eso me refería? He oído que tienes Twitch. Correcto, correcto. Tengo Twitch y estoy todas las tardes jugando a este y a muchos otros juegos. ¿En serio, tío? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? ¿Me lo habría pasado también? Pues eso es lo que tienes que hacer, tío. Venir todas las tardes a mi canal de Twitch donde jugamos muchas cosas muy guays. No, cuatro. Ahí estamos. Sigamos. Vamos a hablar con este. ¡Vamos, Alwin! He dejado el campo sin sembrar. Sí, tío, pero es solo por ir a verte los directos. Entonces, muy bien. Es lo que tienes que hacer. Venir a verme todos los directos. ¡Ah, va! ¡Oh! Esto no sé si lo tengo... Esto es... Alwin. Haga ruido. Un bisonte, creo. Voy a cazar varios. Almate. Almate. Pues eso. Baldur's Gate 3. Juegarraco. Si no sabéis de lo que estoy hablando, juegarraco de rol que va a ser... Tiene una pintaza brutal. Pero me parece que solo es... Como sale de Nidalee, me parece que solo es el primer episodio o algo así. El primer capítulo. No sé qué. Luego, Survivalist. Juegarraco también. Uno menos. Sigo pensando que las lanzas están muy OP, tío. Vamos, pilla cacho. Corto el aire. Ah, pues sigamos. Te meto, eh. Es que no es el momento, tío. No es el momento. Vamos a hacer la misión que si no, no termino nunca. Pues con un poco de sed no traigo el odre. Traigo la flecha y no me traigo el arco. Soy el puto amo. Mira, ha visto un lobo por ahí. ¿Qué me falta ahora? En serio. La gran caza. Tres de estos. Un lobo nada más. Y un bisonte. Ya estaría todo. Ok. Este juego de este termina va a estar muy guapo. Pero yo le ponía un poquito más de balance para ir un poquito más rápido. Lo he hecho muy bien. Venga tú. Estoy enseñando a cazar. La puta que te parió. Toma. Hay otro, segurísimo. Siempre vienen de dos en dos. Y el de lobo. Vale. Vale. Pues me parece que los lobos ya los tengo. Me faltaría un bisonte. Que... A saber dónde están. Un bisonte y tres ciervos. Que es un poco coñazo. Pero bueno. Sigamos para allá. ¿No sale otro lobo? Puede ser que no. Pero el cazador está... Debe estar por ahí cazando. Sí, se está moviendo. Hola, tío. Mira, te traigo al tonto el pueblo. Se llama Alwyn. Hola, hola, hola. Amigo de Alwyn. Le gustaría comprarte un arco. Mi amigo Alwyn. Tu amigo es tonto. Y te lo acaba de... Spoiler alert. Le he hecho un spoiler. No, claro que no. Es solo que soy un hablador. Que soy un hablador. ¿Alguna vez ha tenido una flecha en la rodilla? Pero ¿y eso que viene? Párate en silencio. Buena respuesta. Ahora haré un trato con él. Fin del diálogo. Ok. Muy bien. Hablar con Alwyn. Alwyn, ¿dónde estás? Se ha cabreado. Alwyn tiene cara... Te han llamado tonto. Supongo que ahora tendré que volver y cambiarme de ropa. Parecía molesto. Probablemente no ha tocado nada durante mucho tiempo o cualquiera. Es intimidante. Probablemente come osos para desayunar. Bueno, ya tienes un arco. Todo está por delante de ti. Me ha hablado de flechas de hierro. Muy bien. Aquí, tómalo. Algunas flechas de las que compré por ayudarme de nuevo. Muy bien. Ningún problema en cualquier momento. Hasta. Adiós. Espera el día siguiente con Alwyn. En serio, es muy pesado Alwyn, ¿no? ¿Tú vendes algo así que me puede interesar a mí? Hijo de puta. A ver, enséame tus mercancías. Flechas de piedra. Arco bueno. Diferencia ahí entre este y este. A ver. Simple arma de distancia para cazar. Necesita flechas en carca. Se puede fabricar en pabellón de caza, taller, herrería o comprado. ¿Y este? Un arma de distancia más avanzada para cazar. Necesita flechas de carca. 500 pavos, tío. Si comprarlo o fabricarme a la base de tu culo. Me pepiro. Adiós. Mire. ¿Y ahora te pidas tú? Pues yo me voy a hacer un teleport. Pero como está mandado, ¿vale? Pues tú te vienes a... No, era aquí. Unstuck. ¿Vale? Y ahora... Mapita. Vamos para la... Ya. La divostook. Vamos para casa. Me voy a ir... Espérate, espérate. Me voy a ir a comprar el pico. Que yo iba a comprar el pico, habíamos dicho. Joder. Vale, igual, claro. Los de las montañas son... Habéis dicho que o aquí o aquí, ¿no? Me parece. No lo sé. Voy... Yo creo que va a ser aquí. Va a estar divertido esto. Y ahora tengo que ir a la izquierda, ¿vale? De los caminos. Y ya si voy viendo los ciervos, pues nada. Pues los mato. Pero con las lanzas, claro. ¡Ay, va tú el agua! ¡Mierda! A ver, por aquí había río, ¿no? Sí, lo vamos a cruzar justo ahora. Venga, genial. Es un poco donde Cristo perdió el mechero. El pueblo de esta gentuza, ¿sabes? A ver, bebe. ¿Y no me he venido sin comida? ¡Shit! Bueno, pero me puede hacer un... Lo pongo mucho, pero... Una fragata del amor. No hay suficientes palos. Really, man? Ah, no van a haber palos. Como lo vengo a buscar, no voy a encontrar palos. ¿Qué te jodas? Ni un puto palo. Es que el mundo es así de gracioso. Ni hay arbustos de estos que te dan un montón de palos tampoco, ¿no? Porque ¿por qué le vamos a poner la vida fácil a escocés? Porque mira, aquí este. Repollos no tengo nada más. Eso hay que cocinarlo ahí en... Joder. Me voy a quedar sin esto encima. Joder. Ah, qué vida está. Venga. Ahora. ¿Uno más? Ahora. Y me quedé sin hacha también. Qué bien. Dos palos me ha dado. Dieciséis necesitaba y ya lo tengo. A ver, vamos a ver. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. ¿Cómo? Ah. Terminado. Y ahora encender. Cocinar. Esto. R. No es tan nutritivo como otras cosas, pero bueno. Venga. Ahí tendríamos un poquito, pues de puta madre. Pues se aproximan unos días, joder. Y es que se aproximan unas semanas de vicio, pero brutal. Diecisiete veces campeona del mundo. La brutalidad de videojuegos que se viene y los vicios que nos vamos a pegar. Va a ser ultra divertido, Dios. No sé, decidme en los comentarios. ¿Hay algún juego aparte de Cyberpunk que estéis esperando así con mucho ansia? Decidme, decidme. El Valhalla también me apetece jugarlo. O sea, estoy ahora enganchado al Squadrons. A Star Wars Squadrons. Lo estoy jugando en directo, tío. Está por aquí, ¿no? Sí, sí, continuo. Vamos a ver esto. ¿Cuánto me da de comida? Seis nada más de nutrición, pero bueno. Con esto estamos igual a comida y sed. Vamos para allá. Animales no estoy viendo. Tampoco ayuda mucho. Mira. Esto me faltan tres todavía. Es un poco coñazo. Y luego un bisonte que, bueno, hay que encontrarlo. Porque son muy fáciles de matarlo. Esto es un poco más... Te odio, te odio. Al minimal de mierda, tío. Los odio, tío. Hombre, mira, pues un bisonte. Bisontes sí me interesan más. Pues son más difíciles de encontrar. Es un poco idiota yo, ¿no? Ya nos pillan en otro momento. Vamos a por el bisón. Sí. Lo siento, boy. Me dan pena estos. O sea, sigue vivo. Ea. Terminamos también la... Esta de caza estaría muy, pero que muy bien. Lo que pasa es que se me está haciendo muy de noche. Tendré que hacer una fogatilla de esas luego también para dormir. Porque volver ya a la que estábamos... No, nivel de caza. Bien. Bueno. ¡Oh, un lobo! Hay dos putos lobos. Está atacando al ciervo. Mala. Bueno, os voy a robar todas las putas entrañas que tenéis. Porque tras cargar al ciervo, eso no cuenta para mí. Eso también es una putada. Pero sí que lo puedo saquear. Es muy de noche, tío. Voy a tener que dormir por ahí. Ahora estoy otra vez sin putos palos. Es que por no tener, no tengo ni el hacha hecha. ¿Llevaré piedras, tío? Es lo que no sé. Si llevaré piedras o qué. A ver, termina la animación ya. O sea, aquí tengo una piedra. Para hacer un hacha. No sé si necesito más. Sí, tengo ahí... Tengo una. Otro cosas de madera. Es una de nof. Mías piedras tengo. Ahora lo que no voy a tener son putos palos, tío. ¿El hacha cuántas? ¿Me piden? Tres palos. No. Tres... Piedras. Dos y diez palos que no tengo para la varía. No me jodas. Para encontrar los palos a oscuras, tú. Yo y mi buena suerte. Tendría que haber vuelto a la que tenía por ahí. Pero bueno, never mind. Mira, un palo. Necesito muchísimos putos palos, tío. Va a tardar la vida en encontrarlos. Más oscuras. Suelo con la antorcha. Madre mía. Me saldrá en el mapa donde he puesto la última antorchita. O sea, la última fogatita. Pues me voy para allá, ¿eh? Debo andar por aquí de todas maneras, pero... A lo mejor hay alguna... A ver. No hay ni mojón, tío. No salen, ¿no? Trampas, pero no me salen... No me jodas. ¿Dónde he puesto eso? Pues tengo que encontrarlos o seguir para adelante hacia el pueblo, vamos. Vas bien orientado, sí. Bien orientado vos. Lo que pasa que... Yo no veo palos. Vino así, tío. Eh. Es que me faltan muchísimo para hacerme la fogata, ¿sabes? A ver. Faltan ocho palos. Bien. Creo que ya tengo. A ver. ¿Dónde estás? Es que no te vi un... Encendemos. Y dormimos. Vale. No me recupera nada, pero... Bueno, ya que estás... Encender fuego. Cocinar. Y cocíname estos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale, bien. Sigamos ahora. Es que está un poco a tomar por el dragapumpum, el pueblo este, ¿vale? Y además no fui a primera hora del día, si es que... No pasa nada. Sigamos. Lo bueno, me falta solo por cazar los tres ciervos de los cojones. Me parece que terminaría también eso. Me anda un punto de caza, por cierto. Esto no lo puedo mirar mientras tanto, ¿no? Bueno, esto va a esperar los 16 cocinados. Vamos por el séptimo, así que tampoco está tan mal. Lo que os decía de los videojuegos. No lo sé. Porque yo siempre suelo jugar juegos de gestión aquí en el canal. Juegos de gestión, estrategias. Siempre también es verdad que nos gustan mucho los juegos que sean de corte medieval y todo eso. Entonces, no sé cómo puede encajar en el canal un juego de rol. Los poquitos juegos de rol que he traído nunca han funcionado. No les ha gustado a la gente. Muy poquita gente los ha visto. Entonces, Baldur's Gate es que es RPG 100%. O sea, es que es rol puro y duro. Entonces, yo no sé cómo va a funcionar. Pero tiene tan buena pinta, tío. Que no subirlo sería un despropósito, ¿eh? Voy bien por aquí. Nope. Para allá. Vaya. No te desorientes, majo. ¿Para qué voy a ir por el camino cuando puedo atajar, no? Dijo aquel, mira, ese es el camino. Vamos a pasar por aquí y bebe ya. Bebe agüita. Que sobrevive en el monte, en el campo. Ala. Y cómete unas carnes de estas. Rostizadas. Ya estamos a tope. Muy bien por aquí, ¿no? Sí, ahí vamos. Ya es llegar al camino. Y para adelante, míralo. Joló, pedazo fuerte que tienen. Y sí, alguien dijo en los comentarios. Chechelón, si no me equivoco. Dijo que en algún momento yo tendría que hacer empalizadas. Estoy segurísima más con los updates que quieren meter y todo eso. En algún momento van a venir raiders y animales. Van a atacar, con lo cual tendremos que hacerlo. Pero fíjate, este pueblo está a tope, ¿eh? Empalizadas de troncos gruesos. Casas de piedra, tío. Esto es lo que yo quiero construir. Mira, mira, mira qué casas más chulas, tío. Guau. Bueno, bueno, pues nada. ¿Y tú tienes novio? Qué barrita. Estás muy lejos para venir aquí a conquistarte, Malwina. ¿Tienes un minuto? Claro que sí. Bueno, ¿has escuchado algún simulador? Acabo de regresar de trabajar al campo. Trabajo duro, ¿eh? Más cero. ¿Ahí tienes un minuto? ¿Cómo has estado últimamente? Más cero. Vamos a hablar contigo, gilipollas. Son norteños. Norteños de pueblo. Ahora cómo mola este pueblo, ¿no? Qué chulo, tío. Qué guay, yo quiero. Aquí nadie vende nada. A ver. ¿Están todos en casa metidos o qué? ¿Quién vende picos aquí? ¿Han? Sí, 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 sí. El pico 440 pavos. La madre de mía. Y flechas de hierro ya hechas a 40 cada una, ¿eh? Ojo. Bueno, martillo de hierro que también durará más. Claro, pero es que hasta que yo pueda hacer esto. Bueno, vale. Pico. Dámelo para mí. No, uno. Un pico, un pico. Con esto ya contraré hierro, supongo. Pala de hierro. ¿Compro dos? No, compro. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Pues mire, solo venía para eso, ¿sabes? Es que estoy aquí a ver contigo. Tienes un minuto, claro que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos hoy? Más cinco. Oye, tienes un minuto. ¿Cuál es esto últimamente? Más cinco. Me voy. A ver. Ahora me voy contigo. Vendedor. Y ahora vamos a ver. La cueva está donde los osos. Que me va a tocar matar a alguno. Que si no me equivoco era... No me acuerdo dónde. Era por aquí. Pero exactamente dónde era esta mierda, tío. Holy fucking smokes. No lo sé, tíos. Era... A ver. No venía. Por aquí pasaba esto. Pues el río este me suena... Aquí era la cueva, ¿no? Pues sí, creo que voy a hacer un teleport como está mandado. Unstuck. Un teleport. Y ahora... Estamos mucho más cerquita de la cueva. Es aquí. Así es que... Izquierda. Ya para allá vamos a poner en prueba... Mmm... Si me termino de cazar los cervitos... Entonces vamos a poner nuestra habilidad de cazar... Ay, no sé. No llevo el arco. ¿Tú qué ves? Seguimiento de animales en modo inspector. Oh fucking yeah. Hell yeah. Vale. Míralo. Ahí. No le das en serio, tío. Qué asco de... De juego. Que no me deben de quedar muchos. ¿Cómo? ¿Me he quedado sin lanzas? No puede ser. Sí puede ser, sí. Sin lanzas me he quedado. Fabrícate... Hay que ser muy certeros. Es que me faltan tres de estos por matar, tío. Y al final pues estoy cazando... Que no es lo que yo quería hacer... Pero bueno. A ver. No, hijo de puto. Es que ¿por qué te giras en el momento... Que voy a lanzar la puta lanza, tío? Le odio, le odio, le odio, le odio... El puto animal ese. Ojalá te mueras en el infinito. Ojalá te mueras en el infinito. Allí donde Cristo perdió el puto mechero encima, tío. Ojalá te mueras en el infinito. Ojo, me acabo de inventar una expresión. ¿Tú, guaper? Qué fuerza la tengo. Ah, he ido a la lanza hasta... Bueno, anda, tira. Guárdate las lanzas para el oso. Voy arriba si no me equivoco. ¿Cierto? ¿Cierto? Pasar el río. Río seguir hasta aquí. Porque por ahí se puede conseguir... Ojo de puta, te he visto tarde. Al final me quedo sin... Ah, venga, tira que no tengo yo para cortar mucha madera. Se me va a guardar para los osos. Si es que a lo mejor no lo hay. Para la izquierda. ¿Verdad? Sí, sí, voy camino. Bien, bien, bien. No apetece nada tener que matar osos. Pero oye, si aparecen... Míralos, ahí están. No puedo llegar a la cueva sin ellos. Sin que me vean, quiero decir. Mierda. Uf. No hay más, ok. Vale, cañita. Vale, bien, bien, bien. Vamos, vamos. Putos ciervos. Así que no tengo ni la más remota idea de cuáles son los que dan hierro, los que dan piedras. Pero bueno, vamos a ponerte... Es que me da igual ya. Ponte ahí en el 1. Ahí llevo solo llevar el hacha. Depósito de rocas. Me va a dar rocas, claro. Ah, que da 5. Digo, joder, pues y todo eso tengo. Depósito de rocas. O sea, alguna tendrá que ser de hierro, ¿no? Rocas todas serias. Pues puede ser que no, ¿eh? Hierro tiene que estar en algún lugar, no me jodas. Dijisteis que aquí era donde se conseguía. Me lo dijisteis en los comentarios. Esta tiene pinta de no ser nada. Por lo caso, es que te lo dan aleatoriamente. Estoy mirando una cosa. Una cosa. Pues nada, me parece igual. Es que estaba mirando una foto en internet, pero no. Dale, otro más. ¡Eso es hierro! ¡Ah, hierro! Pues sí, que te lo da cualquiera aquí bien. ¿Hay sal también? Ojo, ¿eh? O sea, que te puede dar, que depende del dropeo, ¿no? Ah, míralo. Uno de hierro. A cogernos bastante de hierro y nos fabricamos otro. Para poder fabricar nuestros... Hostia, ya voy lleno. No puedo... Hostia, ¿qué llevo yo aquí? ¿Qué pesa tanto, tío? Hostia, que pesan un kilo cada uno de... Las piedras, 11 piedras, un kilo de piedras. Lo siento, pero... X. Las piedras ahora ya es una cosa que me van a sobrar. Vamos a contratar a un señor. ¿En serio tanto peso llevo? Ojo, que llevo 22 pieles. La sal pesa medio kilo. Los palos, los cueros. Carne. Carne rostizada también pesa. Me jodas, tío. Hostia, la piedra tiene unos cueros ahí, venga. Tira ahí la mitad. Ya estamos. Es que quiero un poco de hierro más. Cuatro, que es lo que me necesito yo. Para hacerme otro pico. Para cuando se me rompa este, ¿sabes? Ahí está. Hierro. Ya estamos. Vale, pues ahora me hago un teleporto tranquilo. Unstuck. Vale, y me piro. Ah, Gostovia. A ver si convenzo a alguno, tío. Que se venga a Yele. Le ponemos a trabajar de conseguirme piedras, ¿vale? Porque la siguiente casa la quiero hacer de piedras. Y luego, pues claro. Es que hasta que pueda conseguir la mina... Mogollón. Pero bueno, ya con esto tengo cositas, tío. Ya puedo fabricarme movidas, ¿eh? Es un juego más chulo, en realidad. Si lo piensas esto, ¿eh? La tía para abajo. Canalla. Por ahí. Pues como siempre, para variar, estoy grabando esto justo antes de comer. Y me estoy muriendo de hambre muy fuertemente. No os lo recomiendo. No os pongáis a grabar vídeos de YouTube sin haber comido. Porque estoy pensando en los filetes rostizados de ahí. Y es que me comería con píxeles y todo, ¿eh? En serio os lo digo. Os habéis dado cuenta que la empalizada esta es más cutre que la otra que hemos visto, ¿eh? También tiene alguno del pico en la cabeza. Otra vez, tú. No deja. Vale, a ver. Hablar con Alwin otra vez, ¿eh? Vamos a hablar con Alwin otra vez, ¿eh? A ver, Alwin, ven, ven. ¿Cuántas misiones tengo contigo, tío? Voy a ver algo de fuego en los ojos. ¿En qué estás pensando tan interesante? ¿Te he interesado? ¿Podríamos construir un blanco para ti con arco? ¿Quieres ayudar? ¿Seguro? Ignorar esta pregunta. Puedo conseguiros una paja sin ningún problema, pero podríamos usar algunos troncos y un martillo para construirlo. No es necesario que digas nada más. Volveré con el resto. Ok. Pues nada, conseguirle troncos y martillo de madera que, bueno, ahora mismo. Hola, señoras. A ver. Uno de extracción. Tres. Tienes un uno. Tienes un tres. Joder, señoras. Hay aquí, tío. Me he convencido. Lambert. 60%. ¿Tienes un minuto? Claro que sí. Un último que tenemos hoy, ¿no crees? A ver. Más cinco, venga. Un cinco más y... Pues ya está. Tenemos, ¿vale? Dice que sí. Escuché que estás construyendo su reputación. Continúe y podría conseguir su propuesta. Reputación requería dos... Ah, doscientos... ¡No! Me iré a Dios. O sea, que no puedo contratar a nadie más por la puta reputación, tío. Qué cagada, claro. Porque la cagué, tío. Tengo que hacer misiones para la gente para subir la reputación, ¿eh? Si no, no sé cómo lo voy a hacer esto, tío. Doscientos cincuenta para que se me una más gente. Hijo de puta, tío. Más tengo todos los edificios puestos. Pues qué mal, ¿no? Población cuatro. Población sí puede llevar más. Si es mi mujer, lo que no sé si a lo mejor por... A ver, Blanca. Yo con todas. Bella dama. Bella dama. Mi señora parece que es muy bien forma. Más dos. Bella dama. Sabes cómo mucho dinero yo tengo. Hace la vida mucho más fácil. Menos diez. No le gustan que te follen. Me ha caído más desde el día uno. A ver. Esta la tengo primero de que caer bien, ¿vale? Para luego poderla cortejar. Más cero. Es que esta siempre me dice más cero. Más cero. Me piro. A ver, ojos de sapo. Contigo es con la que mejor vamos. Algo, bella dama. La hermosa con cielo azul. Muy bien. A ver, bella dama. ¿Cómo es esta últimamente? Bla, bla, bla. Más diez. Muy bien. Esa a partir de ochenta por ciento. Me parece que ya se quiere casar contigo. Bella dama. Debe estar hermosa como el cielo azul. ¿Me tienes un minuto? Claro que sea. Se escucha el chisme. Acabo de regresar. Trabajar al campo. Más diez. Muy bien. Ahora. Bella dama. Lo siento. Necesito tiempo para pensar en ti. Muy bien. Pues necesito doscientos cincuenta puntos de dinastía. Tengo que hacer la misión de... Pues esto no me está dando puntos de dinastía ni nada. Lo del Alwyn, tío. Los cojones. Los desafíos. Tengo que ir a todos los pueblos. Ir haciendo las misiones de la gente. Pero estaría bien que terminásemos primero esta. La gran caza. Que la tengo casi a punto. Tres de estos. ¿Vale? Y así podríamos contratar. Así es que lo que hay que hacer es irnos a... Irnos a cazar. Básicamente. No hay que ir a cazar. Pero. Amigos. Voy a dejar este episodio aquí. Fijaos que lo estoy. Es el primer día que lo dejo sin cocinar. Porque tengo tanto hambre que me voy a comer esta vez. Un besito para todos. De verdad. Muchas gracias por haber visto el episodio. Espero que... Que veros por aquí. La próxima vez que juguemos con esto. Porque el pueblo debe de continuar creciendo. Y nos lo seguimos... Y seguid disfrutándolo. Un besito para todos. De verdad. Hasta la próxima. Bye bye.